Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Este día iniciaron las entrevistas a los 10 aspirantes para ser integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. La Comisión de Selección de dicho comité publicó en la página oficial del organismo la dinámica para el desarrollo de las audiencias en una sesión que inició a las 9 de la mañana y que finalizará a las 19.50 horas en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Se invita a la sociedad a enviar su pregunta ciudadana a la página oficial del organismo que es http2.comisionesjalisco.org. En otra información, Jalisco ocupa el quinto lugar a nivel nacional en defunciones por infección de COVID-19 con 3.921 muertes. Según cifras del último corte emitido por la Secretaría de Salud Federal. En primer lugar, lo sigo ocupando la Ciudad de México con 14.837 decesos. En segundo sitio se encuentra el Estado de México con 10.505. El tercero es para Veracruz con 4.414 y el cuarto, Puebla con 4.653 fallecimientos. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Cana 44, la señal de todos.